Un dramático incendio en Salta que ha generado también una situación muy complicada para los afectados. Bueno, claro que sí, porque, bueno, se incendió una galería comercial y con las llamas, bueno, pérdidas cuantiosas, importantísimas, totales, para los comerciantes del microcentro. Afortunadamente no se reportaron víctimas, daños personales, pero los daños materiales y las pérdidas son realmente importantes. Los que la están pasando mal, pero por sobre todas las cosas, agradecerle al personal de bomberos voluntarios, a la policía, al SAMEC, a Aguas del Norte, y a todos los que trabajaron de manera conjunta para evitar males mayores. ¿Habrá otra reunión con el comisidente, gobernador? ¿Cómo? ¿Habrá otra reunión con el comisidente? Yo venía a verlo a ellos, en definitiva, para darles tranquilidad, para acompañarlos en un momento difícil, y para decirles que van a contar con el gobierno en lo que necesiten, ¿no? Viven de esto, trabajan todos los días, y es lamentable la situación. ¿Qué es lo que más les conviene? Ellos nos dirán, ya hay una comisión que se va a encargar con el ministro para hablar de este tema. ¿Podría trasladar para otro lugar, ya que este sitio ya no puede ser habitado por el momento? Y hasta que encontremos un lugar, vamos a hablar con distintos lugares y distintas alternativas con ellos para que puedan trabajar, ¿no? ¿Qué se sabe del inicio del foco ignio? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Hablan de luces? No, mire, la verdad que todavía no hay nada en claro, lo que sí sabemos, y ya está descartado, que no fue intencional, que fue un accidente, así que a partir de ahí trabajar para ver qué es lo que pasó, ¿no? Saludamos a Silvia Noviaz, que es periodista de Salta. Silvia, nos escuchás, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Vamos a pedir que nos suban el retorno en el estudio, así podemos escucharla bien y dialogar con usted. Bueno, la idea es poder de alguna manera contextualizar el escenario y actualizar la información. Recién le consultaban al gobernador Saenz si había detalle de la causa del incendio. ¿Se ha podido establecer ya a esta hora, Silvia? Sí, hace un rato hablamos desde el diario con la gente de bomberos voluntarios, porque de las seis dotaciones que asistieron al lugar, cuatro eran de bomberos voluntarios, así que es un momento también como para agradecer, ¿no?, a aquellos bomberos voluntarios, porque no sé cómo será ya, pero aquí están vendiendo bingos generalmente para poder comprarse las herramientas, así que tuvieron mucho protagonismo hoy, bueno, y hablando con un jefe de una de las dotaciones, Walter Chávez, él nos decía que todo indica la principal hipótesis que habría sido una falla eléctrica y en realidad que sería un caloventor el motivo, ¿no? Ellos, por lo que pudieron observar, igual de todos modos hay que esperar el informe ocular de los peritos que van a ser remitidos al fiscal, pero bueno, ellos ya pudieron, por lo menos de las observaciones que hicieron, que sería un caloventor y había sido ese el motivo del origen del incendio. Silvia, en las imágenes, las nocturnas fundamentalmente, se ve que todo eso se transformó en una especie de chimenea. ¿Ya hay algún detalle si se observaban las condiciones de seguridad, bueno, lo que tiene que ver con lo que había allá adentro? Disculpen, no los escucho. ¿Hay detalles sobre eso? Hola, no los escucho. ¿Nos escuchás, Silvia? Ahí con un poquitito, un poquitito más me pueden subir el retorno porque los escucho muy bajo y estoy con el volumen altísimo y no logro escuchar. Vamos a tratar de mejorar. ¿Saben si se observaban ahí si existían medidas de seguridad contra incendios mínimas? Bueno, estuvimos consultando también con la gente de habilitación municipal y ellos habrían obtenido la habilitación, la tienen desde hace varios años. Es una galería que está habilitada para 200 locales, que tiene como una T, tiene entrada y salida por tres calles, que son bastante concurridas. Es como la zona donde está también un mercado al frente, entonces es bastante concurrida y lo que se dice es que sí, que tenían toda la habilitación comercial, por lo menos de parte de la municipalidad, lo que implica que hayan tenido también las habilitaciones de bomberos y otras cosas para las cuales se necesita para la habilitación comercial. Así que uno entiende que sí, la tenían hasta el año que viene, la habían renovado hace muy poco, así que estaría todo en ese sentido en orden. Ahora lo que sí empezaron también a pedir ya los dueños de la galería, empezaron a pedir que se los ayude. Son 14 comerciantes, o sea, la verdad que podría haber sido mucho mayor. Como les digo, 200 locales, imagínense, en una galería que salía como a tres calles, o habíamos estado hablando de otro hecho. Pero la verdad que los bomberos concurrieron a tiempo, pero son muchos los locales y solamente 14 son los que sufrieron finalmente los daños totales. Los dueños de la galería están haciendo una colecta, pero uno entiende que de todos modos habrá un seguro, ¿no? Esto de milagro no fue una tragedia, porque realmente uno observa las imágenes y son dantescas. No fue una tragedia, pero sí es un drama para tanta gente que dependía de esos comercios para subsistir. Bueno, consultarte si han hecho una estimación de las pérdidas, de los daños materiales. Claro, claro. Bueno, recién escuchaba que estaban pasándolo al gobernador Gustavo Sáenz, porque ellos le decían, además, que habían comprado. Además de los 200 locales, muchos no están en pie porque la pandemia se llevó a muchos comercios. Entonces, estos comerciantes que sufrieron la pérdida total le decían al gobernador que habían comprado para el día del padre mercadería. Entonces, eso también los tenía bastante angustiados, ¿no? Algunos se llevó hasta a descompensar en el lugar, porque venimos, además, de tiempos difíciles. Entonces, uno está tratando de levantar un poco la cabeza y sucede eso. Así que sí fue penoso ver la angustia de los comerciantes. Bien. Silvia, gracias por tu tiempo y ojalá prontamente puedan salir y dejar en el pasado esas imágenes que realmente son terribles. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo.